Soy la doctora Patricia Campos Olazábal, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y en esta oportunidad vengo a invitarlos a nuestra nueva versión de la maestría en bioética y biojurídica. Soy egresada del segundo diplomado y de la primera maestría que realizamos en Chiclayo a propósito de este tema. La bioética es una ciencia relativamente joven y ha ido creciendo junto con los avances tecnológicos que en general la medicina y el mundo han ido teniendo. En estos momentos en que el mundo vive una situación realmente desesperada, necesitamos con mucha más intensidad tener conceptos claros, saber qué está bien, qué no está bien. ¿Qué es la bioética? La aplicación de la ética a la ciencia de la vida y actualmente esto se ha expandido, por decirlo de alguna manera, y la bioética también tiene que ver con todo lo que se relaciona con el ambiente. Tiene que ver también con las epidemias, tiene que ver con servicios de salud pública. De manera que esta última versión es una versión de la maestría de bioética y biojurídica en la que nosotros queremos que ustedes aprendan cómo dilucidar dilemas que van a ir desde el comienzo de la vida hasta el final de la vida. Dilemas que van a ir sobre temas de salud pública, dilemas que van a poner en juego lo que uno piensa de la autonomía, por ejemplo, lo que uno piensa de lo que está bien o está mal para el paciente, para la sociedad, para el ambiente. Eso es lo que nosotros queremos con esta maestría. Que ustedes no solamente aprendan a dilucidar dilemas bioéticos. La bioética no es solamente una ciencia, no es solamente una maestría. Es una forma de vivir, es una manera diferente de aproximarnos a los temas que tanto nos preocupan hoy y que también nos preocuparon antes. Solo que antes no teníamos todo lo que tenemos hoy. No teníamos tanta tecnología, no teníamos tantas tendencias, no teníamos, por ejemplo, el concepto de lo que es transhumanismo. Entonces, todas esas cosas, nosotros vamos a querer aclarárselas. Esta es ya la octava versión de la maestría. Si Dios quiere, vamos a tener más maestrías, pero sí queremos invitarlos cordialmente a que formen parte de esta familia USAT. Ya en el transcurso de los días se les irán dando algunos otros temas, como quiénes serán los especialistas que nos van a acompañar, cuándo empezaremos, cuánto va a durar, etcétera. Y yo creo que el hecho de haber tenido una pandemia nos ha acercado muchísimo más. En este momento, todos nuestros programas de posgrado son remotos son, digamos, semi virtuales porque no estamos haciendo una virtualidad completa, sino un acompañamiento remoto. Yo creo que lo estamos haciendo bien, por lo menos la satisfacción de los usuarios es buena. Y lo único que me queda es darles la bienvenida a esta versión y ojalá que nosotros podamos cumplir con todas sus expectativas. Yo, como egresada de la maestría, les puedo decir que sí, que la maestría no solamente me enseñó a dilucidar mejor varias cosas, me enseñó realmente a ser mejor persona. Muchas gracias.